Suavecito los dos Tú, mi amor Báilas un noche pegaditos Suavecito los dos Teira tu, te da en la noche Teoria tu, te da en la noche Teいる tu, melichen tu, te da en la noche Teoria tu, te da en la noche Teoria tu, te da en la noche Teoria tu, te da en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!